Ay, te encargo devuélveme a mi corazón Porque ya no lo siento en el pechío Es testigo mi lado derecho Que tú me dejaste este hueco Felicitaciones por darme la madre Como nadie lo había hecho Ya tengo VIP con la tristeza Así de destrozada Tú me dejas Hubo señales Y yo nunca quise ver que no me convenías Porque a ti te salen tan bonitas las mentiras A besitos me agarraste la medida Me lo advirtieron Pero tus caricias me quemaron el cerebro Si con ese par de ojitos me volviste ciego No más me alborotaste y luego, luego Caí de tus brazos directo al mismito infierno Amorcito, puras fallas contigo Hubo señales Hubo señales Y yo nunca quise ver que no me convenías Porque a ti te salen tan bonitas la mentira Porque a ti te salen tan bonitas las mentiras Caí de tus brazos directo al mismito infierno Que no me respondias ¡Gracias por ver!